Om, Om, ye vang obe our maha vez onm, he vang obe our maha vez onm, om chaapi ye vang obe our maha vez onm, om bom way home, om chaapi ye sende ir kumhacane onm, om chaapi ye sende ir kumhacane onm, Om Sakti, en el Kumarae, Om. Om, Om, Om. Om Sakti, 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 ... En el primer tiempo, ¿verdad?, 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 ¿verdad? ¿verdad?, ¿verdad? ¿verdad?, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias.